Música Sentiste paloma y te fuiste a volar y me dejaste solo No, aquel nido de ayer ya no está para ti, se ha acabado hoy No, me reprochas ahora, que por qué no esperé, si es que tanto te quise No, no me vas a culpar, tú quedaste en volver, cuando te fuiste ¿Por qué volviste ahora, corazón, ahora que ya tengo un nuevo amor? Música Ya no me queda nada para ti, hoy que estás tan sola Tu amor con anantial de mi existir, pero cuando te fuiste se secó Música 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 Música